Con muchísimo gusto vamos a recibir como tantas veces, tantos años a José Luis Peraza, es el director de turismo de la Intendencia de Río Negro. José Luis, un gusto como siempre. Pero un placer, la verdad que... 15 o 20 años. Este lugar, sí, por lo menos. Sí, claro, tuve 10 años en Soriano y ya hace 4 o 3 que estoy acá, así que hace bastante más tiempo. Bueno, Feria Internacional del Alfajor, 9, 10 y 11 de junio, esto se viene ya este fin de semana. Este fin de semana, bueno, el grupo argentino que organiza el Mundial de Alfajor quería traer a Uruguay este modelo, esta forma de gestionar esta actividad y nos la propuso, nos entusiasmó, pero nos entusiasmó pensando que iba a ser una cosa chica, entré casa en Uruguay, era Alfajor, no tenía tanta... no lo veíamos, no es decir... Tiene esa fuerza que tiene en Argentina. Claro, teníamos tan poca visión que lo veíamos como una cosa chica. Las empanadas y los alfajores en Argentina tienen una fuerza tremenda. Aceptamos porque decíamos, bueno, esto lo vamos a organizar de taquito. Resulta que se transformó en una gran feria, la verdad que ha movilizado a todo el país, hay gente de todo el país que o está yendo, o está llamando, o quiere estar, mucho interés, la verdad. Y bueno, es un evento bien distintivo, no se ha hecho nunca en Uruguay, bueno, en Argentina tampoco hace mucho tiempo, recién este es el segundo, se hizo el año pasado el primer mundial y este año es el segundo. El mejor alfajor de Uruguay de este año que salga en el Anglo cuando el sábado... Bueno, estás diciendo algo precioso, va a ser en el Anglo. En el Anglo, en el Anglo, patrimonio industrial de la humanidad, el único patrimonio industrial, bueno, lo que significa el Anglo en el concierto, por ser patrimonio, pero además por el nombre, ¿no? Es decir, lo que significó en el mundo y sigue significando. Alimentos Fraivento sigue siendo una marca que el mundo reconoce y que, bueno, que tanto el corned beef como el estrato de carne fueron cosas que quedaron tan metidas en la memoria de la gente que hoy generaciones... ¿En la gente acá hay algún turista que viene de Inglaterra, que viene de Estados Unidos? No, no, pensando en el extranjero, ¿no? Viene mucho turista inglés y alemanes. Porque cómo esto llegaba desde las grincheras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Dijiste, ¿hay lugar todavía como para que alguien nos esté mirando alguna empresa grande o mediana o chica que quiera participar? Hay lugar, siempre hay lugar o le buscamos el lugar. O sea, que se puede comprar algún stand más todavía. Se puede comprar algún stand más. Estamos, bueno, con muy buen nivel. Hay más de 50 stands entre alfajoreros, digamos. Y, bueno, también invitamos a los artesanos locales para que tengan su oportunidad ahí de ofrecer su producto y generar una feria, ¿no? Generar un ambiente que sea... ¿Hay un concurso, dijiste? Hay un concurso. El sábado está el concurso del mejor alfajor del Uruguay. Pero de todos los días va a haber charlas magistrales. Bueno, se va a hablar fundamentalmente sobre el tema salud también. Va a haber exposición de productos que acompañan al alfajor. Porque el alfajor es un producto que se elabora con otros productos. Y eso también es importante tener también a los proveedores de esos productos. Es decir, charlas, clases magistrales. Va a haber cocina para niños, que los niños también disfruten. Ayer el viernes nos confirmó una delegación de la Escuela de Gastronomía de acá, de Arroyo Seco, acá de la UTU. Que la verdad que son realmente chicos de muchísima calidad. Sí, sí, que les ha quedado chicas. Bueno, ahora hubo una ampliación. Hubo una ampliación que es espectacular. Van a estar 12 chicos con sus profesores. Bueno, algunos de esos profesores van a ser jurados. Cualquiera de nosotros recuerda que cuando era niño una madre, una abuela estaba cocinando, haciendo torta frita. Y nosotros hacíamos una trencita o algo. Nos dejaban hacer una torta frita o no. Tal cual, exactamente. O por lo menos una ajerita de la torta frita. Quería hacerle una aporta a nuestro invitado. Hace un par de semanas, la profesora Carolina Lazo, que hace recorridos virtuales en Namareando, el recorrido fue en El Anglo. Y allí ella siempre termina su exposición con una canción. En este caso la canción fue de Yetrotal. Porque en la canción cuenta, estaba en la inglesa, que yo pensaba que eran las trincheras todo esto del Coneví. No, no. Dice que una generación de niñas y niños en la casa, las abuelas cocinaban con el producto de Río Negro. También iba a la ciudad. Y la canción se llama Mezclar y Derivar. Yo que no sabía eso. Mirá que bueno, buen dato. Buen dato. No lo sabía yo tampoco. Porque era alimento para los soldados, pero también para la gente. Para la gente también fue. Y lo siguen recordando. Pero, claro. Hay, dice que en algún lugar de Inglaterra, hay un cartel todavía que dice Alimentos Freventus. Sí, claro. Sí, señor. Hay un cartel. Bueno, yo me traje de la última vez allá en Las Cañas una lata de edición. Ah, pensé que era en Londres. No, no, no. Ya del año me traje una lata que había una edición para disfrutar. La verdad que volver a comer cornevis es re divertido y es sabroso además. Sí, claro. Se quedó con la idea así de... No, no. Hay a la venta cornevis uruguayo y a la venta cornevis brasileño también. Esta instancia creo que, primero, felicitaciones. Me parece increíble. Yo soy un gran consumidor de los fajores. Porque hay gente que no. Pero yo... Para mí es un postre perfecto. Es una cosa más fácil. Los que a veces andamos comiendo en el auto el alfajor es... Y, de hecho, soy casi que degustador de alfajores. Lo pruebo todo. Se le es mojada. Se le es mojada. Se le es mojada. Se le es mojada como jurado. Sí, sí. Se le es un jurado. Bueno, se le es un jurado. Vos sabés que cuando hay un nuevo alfajor lo primero que va a probarlo porque además ha cambiado el estilo. Ahora algunos ponen merenga adentro, algunos son duros, otros son blandos. Y hay alfajores para todo gusto. Lo que sí digo es que también esta vinculación que tiene el alfajor con ese lugar del anglo, los que vivimos en el anglo cuando funcionaba, que yo soy uno, que íbamos a pescar boga porque además la grasa se tiraba... Se tiraba al río, ¿verdad? Lo vimos desde que funcionó hasta ahora que además tuvo un periodo malo en el sentido que estuvo todo abandonado. Ahí es lo que nos hicimos con Miguel. Y ahora hay restaurantes adentro, hay salas de exposición y de capacitación. Es un paseo todo el año. Digamos que motivar a la gente que si no es por el alfajor no te pierdas de ir a ese lugar. No te pierdas de ir porque es como entrar en... Porque además es la ciudad del anglo. La gente va a vivir ahí. Hagamos un homenaje a René que fue el licenciador que contribuyó tanto a que fuera realmente patrimonio de la humanidad y que se fue hace un par de años. Un genio, un genio. Bueno, José Luis Peraza además en... Pero yo tenía bigote, José Luis. Sí, tenía. Pero vos sabés que yo decía es el mismo José Luis Peraza porque a mí tengo una persona acá que tiene bigote y que tiene bigote. Es el mismo que, como él bien te dijo, que inauguró y lanzó y relanzó cosas que en Soriano fueron éxito y que sé que le dijeron muchas veces ¿y crees que esto va a funcionar? Y José Luis le daba para adelante. Lo promocionaba por todos lados. Y siempre en buscadores, así que esto va a ser un éxito. Arriba el alfajor. Para degustar el alfajor seguramente el invitado se tiene que contactar. Bueno, que nos contacten con turismo arroba rionegro punto gu punto uy. Repetime, turismo. Turismo arroba rionegro punto gu punto uy. Perfecto. O en los teléfonos que salen en el flyer ahí con cualquiera de los teléfonos. Perfecto. Ahora más adelante, enseguida de tomar firma los damos más grandes para que puedan... La gente pueda contactarse y bueno, y esperarlo, ¿no? Y es entrada libre para la gente. Sí, entrada libre. Ah, 9, 10, 11 de junio. Es ahora. Se empieza a domingo. Ahí está. Este fin de semana. Este fin de semana. Ah, qué bonito. José Luis Peraza, director de turismo de la Intendencia de Río Negro. Gracias, José Luis. No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, invitarlos a que estén presentes. Bueno, se que Antonio va a estar seguro. Totalmente. Un nuevo jurado. No, pero no he hecho ir a Freyventos, mi madre. Conozco Freyventos de toda la vida. Bueno, iba a pescar a la matanza del ángulo, así que imaginaos. Sí, sí. Pescar boga. Claro que sí. Doy fe. Ahora lo que va a estar en boga es la feria del alfajor. Gracias, José Luis. Muy amables. Muchas gracias. Bien.